Buenas, aquí en este video les voy a mostrar cómo tallar la pasta de madera con estas gubias, de manera que para devolverle un poco más esto, esto forma un poco más, esta esquina que ustedes ven aquí un poco más viva, ok. Ya he empezado, verán los pedacitos de pasta que ya están por ahí. Ahora después, cuando le daremos una mano de gesso encima, todas estas imperfecciones no se van a ver más y esta va a parecer una talla hecha en madera. Todas estas pequeñas tallas que voy a hacer, enriquecen mucho este ornado, creo que se diga. Y aunque no están, yo se las voy a hacer, se las voy a hacer para enriquecer estas formas. Bien. Con esto le doy aquí. Así se talla igual la madera, no es que cambie mucho. La única diferencia es que la madera se tallaría de una superficie mucho más grande, quizá cuadrada o redonda, y solo es mucho más, difícil, porque lleva mucho más tiempo y esfuerzo físico, pero más o menos el tipo de trabajo no cambia mucho. No. 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 Sobre el entonces. Así cualquier interfección, de esta manera, se va a medir. ¡Gracias!